Vamos con la misión principal de DASH. Aparte de pasarnos el juego, tengo pensado algún día suelto a hacer un día de caza y de búsqueda de tesoros y de búsqueda de... huesos, ¿vale? Pero esos serán streamings aparte, ¿vale? Cuando ya nos pasemos... Bueno, nos pasemos el juego, ¿me entendéis? Así que bueno... ¡Pam! Que vaya bien, Bemita. Qué chulo el mapache del micro, es lindísima. Bueno... Vendo el curso 2009, buen estado. 1.20, ¿pero qué coño es esto? ¿Pero es que no suena una alerta ni nada, no? ¿Y aquí cómo se ve? ¿Aquí se ve normal? Sí. Public 6 dice, hay un vídeo muy bonito de RDR2 que cuando te lo pases, si me dejas lo paso. Hombre, por supuesto. O sea, siempre que nos terminamos un juego, y más un juego de lore como es este, hacemos un día de lore al día siguiente, de ver las cosas que se nos han escapado, ver el 30 curiosidades de J. Gulen, ver un montón de cosas. El Discord, o sea, pues no lo he abierto en todo el día. Ah, le puedo poner voz y notificación. Jim, muchas gracias por el segundo mes. Thank you. Muchísimas gracias. Yo me ofrezco voluntaria a que le regaléis, o sea, me regaléis lo que viene a ser una motillo. Estoy buscando una Honda PCX. Puede ser de segunda mano, mientras esté bien. Acepto cosillas. Vale, dijimos... que fuésemos a ver magnífico y ya bajábamos a Dutch, ¿vale? Así que vamos a empezar con esas, del tirón, pum. Prepare tu Cry Edition, pero si J. Gulen siempre hace llorar, ¿no? Este es el mapa de colonia. A ver con qué carita te has despertado hoy. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? No puede tener calor si no llevo... Ay, por Dios. Claro, es que tiene tuberculosis, por supuesto. Ok, girl. Claro, es que tenemos que tener en cuenta cómo estaríamos nosotros con tuberculosis. Era de los pulmones la tuberculosis, ¿verdad? ¿La categoría está cambiada? ¿Que no la he cambiado yo? Pregunto por si ha habido un moderador atento. Sí, os amo. Muchas gracias, Luca. ¡Ale! He mirado al chat mientras conduzco. No se puede hacer. De los pulmones. Álvar, ¿y qué hace...? Ok. ¿Y qué hace la tuberculosis con tus pulmones con tus pulmones? O sea, ¿cuál es...? Álvar, por favor, ¿nos podrías informar como... ...corresponsal de salud? Específicamente, en un breve resumen, lo que es... ¡Vamos! No, panda, la tuberculosis es de las patatas. ¿No ves que son tubérculos? Dios, hoy no habíais hecho ninguna todavía. Estoy muy orgullosa de este chat. Esa es bastante bien. Buscadiña. Te sangran y se van pudriendo los bronquios. Pudriéndose como se pudre... ¿Una fruta? He escuchado como algo raro, ¿eh? El enfermero, ¿no? Corresponsal de salud. Me gusta llamarte. Yep. Easy now. He escuchado como algo raro, ¿eh? Erg, que cura cosa. Agro, ¿y no te apetece nada? Easy, girl. Venga. Entiendo yo que estoy viendo bien. Llevas dos horas y trece. Y cuanto más la agarras, más crece. Como la polla de tu madre. Ya. La he visto, la he visto. La vi venir, ¿eh? La vi venir, ¿eh? Hola, Manteca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La he visto venir, ¿eh? La he visto venir esta vez. Esa es toda mi aportación el día de hoy, que me tengo que ir. Sparkot. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. ¿Dónde está el men? Este. Coño, ¿qué ha sido eso? ¿Y esta musiquita? ¿Lofi de taberna? No tires petardo. ¿Y tú dices eso? ¿Y tú dices eso? ¿Estás magnífica, por alguna oportunidad? No voy a volver. ¡Era es una hermana! ¡Era es una hermana! ¿Quién? ¡Presta! ¡No, Ritter, no la he buscado! Bueno, soy el talento. Es yo. Es todo yo. Yo compro el dinero con ella. Y, ¿sabes eso? No. ¡Suscríbete! ¡Has hecho amor a ella! ¿No? 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 ¡Era es un succubus! ¡Era es un succubus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete de mí! ¿En serio? ¡Ey! Hay una misión de perseguida. ¡Era es una misión de perseguida! 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 ¿Se ha ido nadando? ¡Era es una misión de perseguida! ¡Suscríbete de mí! Ah, bueno. ¡Que tiene TP! Vale, vale. Es imposible que haya cruzado nadando. ¿Eso es una especie de puzle? Rojo Rosa No creo que lo pueda pillar así, ¿no? Ojalá el cero Le hubiese pegado un ostión, ¿eh? Pero no deja rastros, ¿será, cabrón? Pero yo que he venido a jugar ¿A los vaqueritos o al pilla-pilla? Vamos, ahora, no es tan malo como eso Pues me viene fatal el pilla-pilla con esta enfermedad Me viene fatal ¿Dónde está? Estará arriba de un árbol Coño, tenía yo razón Míralo Pégale con el lazo a Artur y yo Pues básicamente lo que han dicho Te pilla los pulmones y básicamente te los licúa Lo más normal es Lo más normal es espectorar sangre con la tos El periodo de incubación es de varias semanas Hasta que se empiezan a desarrollar los síntomas Como ocurre en el juego En esa época, pues si te contagiabas Ya tenías cita cogida con San Pedro, más o menos O sea, en esta época Te morías del tirón, ¿no? Eso es lo que tú me quieres decir Pesado, ¿no? Que tengo que seguir Que pesadilla Que tengo tuberculosis, gilipollas Se va a subir el tren Ah, no Ah, lo ha pillado la otra Esto es muy disrespectful, ¿verdad? El hacerle eso a un hombre adulto ¿Lo llamaban con sumisión por eso? La bar take-ins en un caso de los franceses Pux Tal vez lo hicieron ¿Qué? ¿Qué por lo que necesitas un hombre de un showman? ¿Same bad jokes? ¿Same cheap tricks? ¿Los parques de toda la serie? ¿Tú've got Bertram? ¿Tú've got Dummy over there? ¿Quién Dummy, de los tímulos? Ha, ha, ha Ha, ha, ha Shut up, you dimwirt You sold me out You should watch your mouth You don't need me, you're better off without me. Even you, dummy. Go on, clear off. Aim for the top, all of you. I'm out of food and I'm out of ideas. Leave me for the bears. I won't be more than a mouthful. You robbed me. You robbed your brother. So you are going to be pulling rabbits out of your ass until you are as old as you are tiny. Put them up there. Ah, some friends, some friends. We ain't friends. We're family, as much as it pains me to say it. ¿Esta tía trafica con seres humanos? En plan, se coge a uno y lo llama a sus hijos. O sea, está fatal, ¿no? Me? Still after everything? Of course, you silly little man. And him? Let him at the bar agree to help. Ah, sleeping rough don't suit me much. I know. Come to mama. Oh, I did miss you. Mm-hmm. Now, don't you ever run off on us like that again. Back together. Back together. I'm glad it all worked out. Thanks to you. Thank him, boys. Es la que fue de una empresa donde te dicen que soy como una familia. ¿Eh? Get in the back. We ought to give you a piece of the gate on our next show. You earned it. ¿Ah? We'll be playing Sandiní next. Check with the box office. Here. No one said anything about splitting the gate. Oh, shut up. Half man and half wit. Bye, bye. Ay, mira ese conejito. Qué lindo. Pasando justo por ahí. Qué money. Oh, estaba scripteado. Estaba scripteado. Eh, perdón. ¿Por qué me está siguiendo un caballo que no es mío? ¿Este caballo de quién es? ¿Por qué me está siguiendo un caballo? ¿Por qué? ¿Este cuál es? Era de él, a lo mejor. Y lo tengo que cuidar yo. Ahora. O sea, que a dónde hay las vías. Gente que acaba de pasar el tren. No va a pasar otra vez, ¿no? ¿Es el original de Arthur? No, ¿no? Vale, las cazarrecompensas esas no las voy a hacer todavía. Madre mía, qué bien tengo el mapita, ¿no? Está un poco delgado, pero es que no paro de darle de comer. Solo que ahora con la tuberculosis, pues claro, te quedas más delgado. Aquí está el músico. Eso que era un caimán. Oye, 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 oye. Tranquilo, tranquilo, que me atropella. De cuando volví de Warma, pero como ha popeado a mi lado. No debería haber popeado a mi lado, ¿no? Bueno, pues supongo que ahora tenemos dos caballos. Cuidado, cuidado. Claro, puedo cazar cualquier animal. Y es que todavía no he cazado nada. Esta zona es un poco chunga porque está rodeada de caimanes, lodo, barro, mosquitos, bichos. O sea, cada vez vamos a peor. He visto el caimán legendario. Como no le quites la montura, coño. Pero sí. ¿Desde cuando tengo dos monturas? Sí, se puede. ¡Aja! Hugo, me gustas. Ahí hay la misma pureza de ahí de que en Barcelona. Me dijo Juste ayer que puede suceder en Seúl que de repente te llega una notificación al móvil de... de que no salgas a la calle por una nube de... contaminación. Coño, pero este caballo es gigante. Es hembra también. Joder. ¿Qué hacéis? ¿Habéis desatado? ¿Por qué se han desatado? ¡Vamos a ver! ¡Niñas! Vale. Y ahora tú. ¡Aceros amigas! ¡Agro! ¡Agro! ¡Agro, por favor! Yo rompo este juego en todos los niveles, eh. Ah, esta la ha puesto en el árbol. Pues venga, una en el árbol y otra ahí. Ya está. Pero ¿tengo que hacer algo para que no venga? ni siquiera le ha analizado. Todavía no es pie, bal... acariciado. Es que no debería seguirme. No sé por qué tiene montura. Bueno. O dejarlo en el establo. O sea, me va a perseguir siempre. el caballo débil tiene unas patorras que no tiene sentido, eh. Muchas gracias, Spoila, por los 11 meses. Y muchas gracias a Timmy por los 5. Gracias. No tienes el caballo andaluz aún, es cierto. Lo tengo que llevar al establo, ¿no? Black to G6 Knight to F3 White to D4 Black to F5 ¿Estás bien ahí? Lo trabajando todo a la vez y a la vez, Arthur. Territorio Murphree. Los Murphree son los caníbales a los que entramos en una cueva y los matamos a todos. O sea, ahora empieza el arco de los Murphree. Madre mía. impresionante milionario Leviticus Cornwall ¡Los quieren! ¡Los quieren! ¡Y van a tener! Uy, Dachi está un poco pachipachá, ¿eh? No puedo ayudar a sentir que hubiéramos mejor de correr de algún lugar pero el juego no terminó, Arthur. No he jugado mi final pero supongo que estoy más interesado en salvar vidas que ganar la cesta. Parece que Dachi está desarrollando una demencia. En plan, tartamudeando tanto, repitiendo frases, moviendo la mano así. Se toca la cabeza. Uy. recordemos que este juego está muy bien hecho. Arthur, después de meses jugando, le da tuberculosis porque en una misión concreta un tío le escupa en la cara. Dachi, desde que se pegó el golpe en la cabeza y lo tuvieron que llevar en carro, se le está pirando. O sea, Dachi va a acabar fatal. Y yo lo voy a pasar fatal porque Dachi no es malo y se está portando como un gilipollas. Se está tocando así la cabeza todo el rato, está teniendo como que tartamudea mucho, tal. Eso no es casualidad, ¿sabes? Está todo el rato en bucle, necesito tiempo, dinero, tiempo, Tahiti, 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 ¿te quiere callar con Tahiti? ¿Acabo de llamar a Arthur traidor? Llevo 20 años a tu lado haciendo lo que me mandas, ¿eh, Dachi? No estoy para que ahora me digan que no lo he hecho, que tengo tuberculosis. ¿Qué está zonando por aquí? Estoy muy enfadada. ¿Qué estoy escuchando, coño? Voy a hablar otra vez con él. Lo que tú digas, niño. Un momento. ¿Tú no sabes por tu puta culpa lo que estoy viviendo, hijo de la gran perra? ¿Charles siempre ha tenido una trenza tan larga? Ay, me molesta el sonido de las mosquitos. ¿Y tú cómo lo llevas? No puedo hablar con él. Uy, qué nervios. Estoy como que hace un capítulo y medio o dos estoy todo el rato en tensión porque se ha puesto como muy tensa la historia. El otro caballo se ha desenganchado porque le ha dado, le ha salido del coño. ¿Qué queréis? ¿Vamos en canoa o vamos en caballo? Ya, yo creo que es de lo de Housia y Lenny del atraco. Se tarda menos, pero mucho menos. Canoa para cambiar. Ay, no sé qué coño decir. Canoa para cambiar. Es que me ha gustado, me ha gustado esa... Esa lógica. Hubiese ido a caballo, pero es verdad que hubiera caballo a otro lado. ¿Has verdad lo que hizo Charles? ¿Os acordáis en el puerto? Mira como otra croqueta. Muy bien. Muy bien. Sadie es una puta crack, Nadie lo duda ya, ¿no? ¿Sady? ¿No la encontramos el primer día en la caseta esa con eso que le hicieron tan horrible, ¿verdad? ¿Y a todo esto? ¿Y yo? ¿Y a todo esto? ¿Hay algún sapo en la banda? Porque siempre nos encuentran. Bueno, la de San Deniz la no liamos nosotros, en verdad. ¿Puto Dutch? Todo es San Deniz. Yo también. Ya tres personas han dicho que echan de menos a Auxia y nadie se acuerda de Lenny. No me parece justo tampoco, ¿eh? Uh, qué guitarrito, ¿eh? Ahí está el puerto. Hay algunas canoes hacia la derecha. Esto no es una cano, esto es que hace una piragua, cabrón. A ver. ¿Cómo se ve el agua, chaval? ¿Cómo se ve el agua? ¿Qué? ¿Qué? Por favor. Usa a él para dirigir y lavar. Usa a... para darle más. Yo le pego al pool, ¿eh? Empecé a ser de mejor, guau. Uy, 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 uy. Que la encayo, que la encayo. Pero se va más rápido por aquí y voy lentísima. Uh. Gente, ¿cómo que más rápido en canoa? ¿Cómo que más rápido en canoa? Pero si llevo cinco minutos remando y no me he aleado del puente. Bueno, conversación. Excuse. Vamos a ponernos así, ¿no? It won't be pretty. So be it. Esa, puesta en cine solo. Ahora os entiendo. Sin mano. Cine, cine. Alguien me explica cómo... Ah. Cómo tose, mi niño. Cómo están las croquetas, tío. Uh. Mamá. Qué iluminación, ¿no? Hola, Andrés. Yo bien, ¿cómo estás? Cuidado. Hay gente ahí. Es perdona, mamá, conoce a los Murphreys. Creo que ese no fue toda la canoa, ¿eh? Madre mía. Charles, si tú te enteras, sea toda la gente que he matado de este grupo de gente. Madre mía. ¿Eso modifica en algo lo que pase ahora? Que por la cara voy con la Lancaster y con el arco. Menos mal que llevo la Lancaster. Pero por la cara el arco, ¿eh? El reflejo de la luna en el agua. A mí me gusta esto, mira. ¿Ven las maderas? ¿Lo veis? Que eso me gusta. La mitad eran mi abuelo, panda, porque tu abuelo comía gente. No sé qué te parece. Genial, me parece perfecto robarle los caballos. Que por cierto es tan... ¡Ah! Pochísimos. ¿Para qué te he liado? Pero es tan fatal, ¿no? ¡Qué lástima! ¿Están enfermos? ¿Tienen sarna? Me he atropellado a una rata, creo. Son caballos con sarna. Uy, coño, ¿pero qué le pasa a los animales que se ponen debajo de un caballo? ¿Y la sarna qué es? Le acaba de curar la tuberculose y le ha echado toda la muscusa de los pulmones. Es como si se estuviese... como... no sé... como si se estuviesen descomponiendo por fuera, ¿no? ¿Ves eso en adelante? Descubrense, manténlo quieto. Es como... Es como un sarpullido. Son como los de la ciudad esta, ¿no? Vimos como un pueblo que estaban todos malísimos con deformaciones y tal en la cara, sobre todo parecían como quemaduras y tal. ¿Eso era sarna también? Un acaro que se mete debajo de la piel. Misión de sigilo. ¿Podéis dejarte reíros cada vez que tenga que hacer una misión de sigilo, por favor? No, es venidor. Vamos, un guiri de 50 años, un me en España. Cuando aprendas a hacerlas, pero que las he aprendido a hacer. ¿Le va a pegar con un tomahawk? ¿Ahora qué? ¿Y mi flecha? Ah, me llevo un tomahawk. Coder machete, ¿dónde? La Winchester, ¿qué es eso? Uh, animación. ¿Esta es la cueva? Pero si ya la limpié. Uh. Y yo comiéndome una croqueta, ¿eh? Uh, la vieja. Uh. Uh. Let's get on with this. Uh. ¿Qué más me ha sentado esa croqueta, eh? Hostia. Espérate. Gente, me han dado la opción. Me han dado la opción. Ya hice, eh. O sea, yo ya he limpiado esa cueva uno a uno. Espero que nadie se acuerde de cómo lo hice. Eh. Pero dinamita. O sea, siempre que haya la oportunidad y el comodín de la dinamita. Hay que usarla, ¿no? Que ya estoy yendo. Ah, pero que la tengo que tirar. ¿Cómo se tira? Dinamita, Arthur. ¿Me explotan la mano? Mierda. ¿Eh? Pero, Charles, ¿no estás haciendo nada? ¿Te estás dando cuenta? ¿Está? ¡Está muy... ¡No! Se me ha ido la dinamita. ¿Por qué lo tiro a cámara lenta? ¡Por favor! Coge L1. Vale. ¡Qué mal rollo! ¿Por qué no tengo escopeta? Vale, no pasa nada. Hay una persona gritando. ¿No será la muchacha que el otro día rescatamos, no? ¡Artól! Por favor, ¿qué está pasando? ¿Se me puede modificar, Charles? Me está poniendo muy nerviosa. No puedo escuchar a una persona gritar tanto. ¡Coge la dinamita, Arzu, por favor! ¿Sólo me queda una? Pues ya. Escopeta de dos cañones de gaza, no sé yo. ¿Qué? ¿Antes está Artur? ¿De verdad? No se usa las cosas. ¿Vale? No sé usar las cosas. Madre mía, madre mía. Es que, ¿os doy cuenta de que Red de Redentión son demasiado fotones para mi pobre cerebro? Hay un momento dado que cortocircuito en plan... Pero escúchame. L1 para dejar... Dios mío, tenían un rehén, eh. No, ya mía. No, déjame que coja la dinamita. Tranquila. Vamos a ver. El enemigo de tu enemigo es tu amigo, de toda la vida de Dios. ¿No ha visto que he matado a todo el mundo? Señorita. ¡Uh! Arzu, ¿qué la vas a azotar, coño? Claro, tú guárdatelo sin... Apaga, no pasa nada. Me va a intentar clavar un cuchillo. Es que a saber qué le han hecho. Ay, le doy un abracito. Ay. 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 Ay, por Dios. Qué bien hecha esta parte, ¿no? ¿Dónde estás? Annesburg. ¿Qué hacemos con ella? Puedes ir ahí y voy a pegar a los demás. Claro. Ay, qué lástima. Sí. ¿Tienes bien de ir a mi hueso un poco? Te mantengo seguro. Uy. Dios mío. Parece, vamos. La niña de la de sordita a su lado. ¡Oh! No hable, niña. ¿Sabes lo que le han podido hacer ahí abajo? Qué lástima. Qué barbaridad. Qué lástima. No puedo escucharla, eh. Ay. Tranquila, señorita. Vamos en el caballo. Más sano que vas a ver en tu vida, vamos. No he dormido en días. No he dormido en días. Se me va a desmayar. No sé. ¿Qué es tu nombre, señora? No está bien. ¿Meredith? ¿Meredith? ¿Por qué me suena el nombre? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿En Annisburg? Uno de los colegios de minas. Si me llevas a la calle principal, puedo mostrarte de ahí. Ok. Solo intenta relajarse ahora. Estoy en tensión, no va a pasar nada malo. Estoy fatal. Ahora mismo estoy fatal. ¡Mira, Mary Layton! ¡Mira qué pacito me estoy dando con la Meredith! ¡Mira, Mary! Este caballo va fatal, eh. Ponle la mascarilla, Ardor. Le ha dado un abracito, eh. Just head for the main street. It'll be easier to walk from there. Esta no era la ciudad sin policía. No me está ni gustando esto, eh. O no era esta. Perfectamente puede ser su hija. ¿Una niña? Hostia tía. No me de dinero. No, no hace falta. Si me voy a morir. Me voy a pagar el autoescuelo, abargo, la niña. Si yo voy a... Es que no me vale ya. Estoy muerta. Esto es Daph. Oh, no. Me dejaste sola. Me dejaste sola. ¿Qué es eso? Gracias, amigo. Sorry. Le rechazo a los 100 bits. No, hombre. Si vosotros me queréis, donad 100 bits. Oh, tenéis ahí un prime sin utilizar. Lo podéis usar perfectamente en este canal. ¿Por qué? Porque me hace feliz. Y a mis animales también. Y el carro no está aquí. Esa era la esposa del tío que te contagió de tuberculosis. Pues ella tiene sarna. O sea, ella tiene algo en la cara, ¿no? La menos psiquisoprenica. No era esa? Qué velocidad, coño. No, ¿qué no? Pascual, muchas gracias por el prime. ¡Panda! Se ha hecho prostituta después de quedarse sin dinero y perder a su marido por tu culpa. Perdona. Pero el marido estaba out desde hacía ya un montón. El marido tenía tuberculosis, se iba a morir igual y me debía dinero. Encima que me pega a mí la tuberculosis y va a quedarse esa mujer viuda por mi culpa. Y, hombre, ¿a saber dónde había metido la boca el otro? ¿Ah? ¿A lo mejor la mujer? O sea, cuidado. Exactamente lo que sus planes son. ¿Eh? Uy, se lía. No, 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 no. Lo siento. No, no eres tan grande ahora, ¿verdad? Me, ¿verdad? Just calm down. Arthur. Es una fuga. Es una alley. You know the rules. You are not so big now. Are you United to Steve? You... Damn. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work. All of you. Quit your lollygagging. Get back to work. No, no, no. Estoy fatá. ahora empieza me hace mucha ilusión perdón la pausa que Joel en The Last of Us también se represente como el ciervo y el alce y Arthur está todo el rato viendo alces y ciervos eso es por mi honor como que es por mi honor y si no tuviese honor positivo ¿qué tendría? ah, con honor bajo es el patrón de las pibas zorra asquerosa bastarda hija de puta asesina borracha uncle un poquito de whisky para desayunar como se le suda la polla a los pibes madre mía ahora la comida está aquí ¿dónde está Karen? la he perdido la he perdido ¿qué misión secundaria me sale? oh me voy a cargar al puto Micah te lo digo oye, me encanta que no me den la oportunidad de matar a Micah que no me la den ¿estás bien? ¿estás bien, Tilly? Molly tomó lo que merece casi nos mató sí hombre teniendo en cuenta que han matado a Housia y a Lenny por su puta culpa carabuncho muchas gracias por el prime gracias ¿dónde está mi mujer Sadie? este hace mucho que no lo veo borracho ¿dónde están las gilipollas del Strauss? hostia era muy diva además se le veía que se creía la reina por estar con Dutch a ver era una relación que no tenía sentido porque Dutch no la quería y ella estaba enamorada a nivel enfermizo con lo cual no creo que saliera bien ahora obviamente tú te vuelves así cuando estás en una relación de poder en la que la otra persona te ningunea y tú no vas más que para ser follada y tal y no sé qué también te digo pobrecillo porque voy a molestar a Jack luego lo amo pero es verdad que está muy bien el reverendo pero no sé no sé no sé qué pero ¿arthur sabe qué fue ese día con ese escupitajo lo de que se infectó ¿él lo sabe aquí? ¿qué? ¿qué? ¿no? 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 No, no importa. No me distra... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. I... I... A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annisburg. He's called... He's called Arthur. Like you. Arthur Londonderry. Family man, desperate. You know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your... Vigor. Vigor, huh? All right. Take care, Mr. Morgan. What did he do? All right. Don't do it. Go, no. One on cada lado. Vamos a por el Arthur, no. Ah, no, este no es. Sí, creo que era este, ¿no? Vamos allá. Que las voy a hacer, chavales. ¿Quién ha dicho que no las voy a hacer? Porque me decí que no. La principal es de Sadie Sadie no ha visto todo esto Perdón, perdón Espabila que la vida te va a comer Este es Charles Gracias por su ayuda Bueno, seguro en este lugar Ok, supongo que te lo haré Sí ¡Más! Uff, que no me deja Micah, es que te juro Que no me deja hacer Lo que yo quiero hacer Te lo juro por Dios Para empezar que ahora mismo Te tiraría de la silla para atrás Eso lo primero Payaso Aquí no puedo entrar ¿Ya he hablado con todo el mundo? La rule que es Si vamos a atracar un banco Que nadie se chive Tampoco me parecía Tampoco me parecía Una regla muy difícil De mantener Puta molly Pero es que estaba fatal Y a nadie Luego hablan de salud mental Si llevaba un mes Sabiendo que iba mal la cosa Llevaba un mes Por ahí Fumando Bebiendo Agro, eres la mejor Y yo soy el peor Estamos bien Estamos bien Estamos bien Eso me pasa por querer Atajar Me gustaría saber Que diferencia hay De tener el honor bien A tenerlo mal En el gameplay O sea Modifica mucho el gameplay Vale Déjame hacer una cosa Primero ¿Por qué no? Oh, eres un buen hombre Un buen hombre Un buen hombre O sea No se ha puesto De testigo ni nada Simplemente Me ha querido atropellar Vale Vale Este tío se pensaba Este tío se pensaba Que yo he empezado a jugar al Red de Redemption Ayer, ¿sabes? O sea, lo primero que he hecho Ha sido ponerme la copita en la putísima mano De verdad En plan excusa, sí, sí O sea, esto es la primera vez que lo hago Pero funciona En plan, venía uno y digo A ver si hablando con él no me hace de testigo Cojones Y el otro me ha atropellado por la cara Tiene cambios como ofertas en productos de atuendos Que se desbloquean Según el error que tengas Igual que con algunos grabados Venga, otro ciego Que pasa Toma ¿Qué cojones? ¿Me ha subido un montón? El hombre sin nariz viene a por usted El crossover de Red de Redemption 2 con Harry Potter Cuando me ibais a avisar ¿Qué quiere spoiler? qué vuelta más tonta, ¿no? ¿Me han contestado al caballo? ¡Eso es esta tía! ¿Esta no era la que salía con su hijo? Sí, te he escuchado. Pero, quiero decir... Bueno, yo... Este país es un hombre que se despegó. Eso es la cosa. Y no es mi culpa más que a nadie. ¿Un hombre que se despegó? Entonces, despegó la gracia. No solo a Hell's fríbales, señor. Pero, ¿cómo? All I know how to do is fight. ¿Pero ella que tiene Sarna? Una putita. ¿Puedo cogerla? Good reference. ¿Qué referencia es esa? ¿Cómo que Juan preguntándole a más? ¿Y qué cojones? Queremos que l mantengan otra batalla. Dijo eso jugando a este juego. De verdad... He dicho que todo hay que decir... No sé quién es esta mujer, o sea, la he visto con su hijo, ahora su hijo está en la mina, pero antes de eso, no sé, era la de... ¿No era la mujer del que me escupe? ¿No es ese? Es que ya pasa mucho tiempo. ¿Qué es esa, no? Y la historia sigue con ellos, o sea, eso es muy heavy, ¿eh? Te sigue durante toda la historia, no cierra. ¿Quién es este, tu padre? Mi padre murió. Pero que yo no lo maté, ¿eh? ¿No? O sea, solamente le di un puñetacillo. Se iba a morir solo. ¿No le di un puñetacillo nada más? La polla, me encanta. Tengo ganas de asesinar, ¿eh? Sucer, muchas gracias por el tiro, no bebetenki. ¡Toma! Hácelo en la cara para que tengas tu percudocis. Arzuri, no te falta saber tus pasivas. La buena postura de gamer es la hecha pa'lante de tú la vida. No. Esta es mi posición FIFA. Y eso ocurre cuando llevo dos horas en un boss de Elden Ring o de un juego de Frost Software y me lo tengo que pasar ya. Pero esta es mi posición de relajadísima. Es que ahora mismo estoy súper agustito. Estoy como hecha pa' atrás, mira. Mira, gente, cómo estoy. Estoy así. Estoy hecha pa' atrás. Relax. La posición FIFA la activo en mi try número 20 para Nameless King. En Dark Souls 3, por ejemplo. Un momento, ¿tiene que ser a puños? Toma. En la picha. ¡Venga! 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 ¡No quiero verte aquí nuevamente! ¡Oh! ¡35 dólares! ¡Arzuri, que tienes 3.500! ¡Gilipollas! ¡Qué ratilla en el fondo! Cada tercer ataque a Arzuri es que pone una carga de tu vehículo así en la casa de su oponente que inflige daño más. No, daño mágico no. Daño Poisoned. Daño de veneno. Daño de veneno. Ahora el otro está aquí, ¿no? Vamos para allá. Luego hacemos la de Sadie. ¡Oh! Pero es que habla con magia. Ok. Toma, anda, de nada. No te da la pitacha. A ver, los pitachos son carísimos, ¿eh? En su defensa diré. Los pitachos son carísimos. ¿Cómo se llama el deudor? Era Arthur, ¿no? John Withers. ¿John? ¿John Withers? Los anacardos más... Gente, ¿me suda? O sea, yo quiero que empaticéis conmigo. Las personas con tetas, ¿me entendéis? Las personas con huevos también. Cuando te sudan los huevos, tiene que ser igual de desagradable que cuando te suda el entreteto. O sea, es asqueroso. Estoy muy incómoda. ¡Qué asco! ¡Qué asco! En serio, ¿eh? Es que me suda el entreteto y es una sensación... ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Qué mal! Voy a poner un poquito el aire. ¡Uf! Cuando se pegan es mejor. Lo bueno de tener poca teta es que no se me pegan entre ellas. ¡Uf! Las tetas grandes pegás. No podría tenerlas, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Lo pasaría mal. Por favor, voy a caminar. Esos 35 dólares serían más de 1.000 dólares actuales. A ver, Charles, tienes toda la razón del mundo. No me entero de nada de este juego, pero me alegra verte disfrutando de lo que vaya bien en Alemania y palove y pal. Muchísimas gracias, Pepix, preciosa. Espero que este es genial. Muchas gracias por los 23 meses. ¡Mua! ¡Aaah! 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 ¡Liswell! La vírgula también se pega, ¿no? No, no me voy a poner a hacer un combo breaker. ¡Mierda! ¡Pesado sois, coño! Que no se puede ser buen samaritano, de verdad. El de la carreta no me ha visto. En esa época, la vírgula ya se estaba empezando a tratar porque las vacunas ya existían. ¿Ah, las vacunas ya existían? ¿Cuál fue la primera vacuna del mundo? ¿Dos veces L1? ¿Arma derecha? ¿Dos veces L1? ¡Cla, cla! ¡Cla, cla! ¡Cla, cla! ¡Ah! Se sacan así. Contra el racismo. El racismo tarda un poco más, ¿eh? Hace una skill. Vale. Dataso. Vacuna viene de que se usaba los anticuerpos de las vacas. Júramelo. Que me lo creo. Zaco el arma derecha y hago tacata. Me ha gustado. ¡La polla! ¡Me encanta! Buenas tardes. Esta papaneo y palo B2. ¡Uh! Vale, vine. Yo también. Viguea, muchísimas gracias por los nueve meses. Thank you, thank you, thank you. El nea está perfecto. El lunes que viene le toca revisión, ¿vale? Para que ustedes lo sepáis. Tacata. ¡Ah! Tacata referencia. ¡Uh! El tacata debe revivirse. O sea, ¿es verdad? Se usaban anticuerpos... ¿Anticuerpos, he leído? ¿De las vacas? Ah, y virus por virus. Ok. ¡Ah! Es que había dos viruelas, la de la vaca y la de los humanos. La de la vaca era menos monarctal y ayudó a crear la de la viruela. ¡Uh! La vacuna de la viruela le dice un inglés y la mejoró un médico español gallego. El doctor Balmis y la enfermera Isabel Zendal. Gracias a estos dos personajes se transportó la vacuna de la viruela. Casi todo el mundo. Buscar la historia y fliparéis. Escúchame. Me podéis trolear tan fácil cuando hacéis estas cosas porque me parece tan interesante y lo leo con tanto cariño. Sí se puede. Y decidís no hacerlo que os quiero mucho, me entiendo yo. ¡Uy! Muchas gracias, Antonio. ¡Uh! Tren del Heim mientras jugamos a la red de Redención 2. Oye, ¿y la de pre que me va a entrar cuando deje de jugar a la red de Redención 2 porque lo terminemos? O sea, el duelo que voy a tener que vivir ¿quién me va a ayudar? ¿Qué vacuna hay para eso? Me hablaron de una tal Fimosis, una vacuna muy famosa. Se desarrolló hace poco. Muchísimas gracias. En tractor para sembrar el pánico. Un saludo, malagueña. ¿Sabes que hay vampiros que van en tractor para sembrar el...? El wow en dos días ya, pero con el wow todavía estoy con este juego. 100%. ¿Fimosis no era miedo a la soledad? También. También. Jugar al uno, ese es el plan, pero no seguido. Necesito darle un aire, ¿no? Me habéis dicho que es un muy buen plan pasarse el dos y después el uno, tío. Mira esto. Easy, easy. Mira, mira. Look at this. Look at this. Yep. 24 de agosto. Wow, hardcore. I don't know. Creo que no me gusta mucho ir por aquí. Las trencitas de la agro. Tan chulísimas, vaya. Eso en plan, ese es el orden. Pero es rarísimo, ¿no? Es como si sacan el Dark Souls 3 y es mejor pasárselo que el uno. A ver, en realidad no tienen mucha cohesión. Ni con el dos. En verdad. ¿Ha desaparecido? No está aquí. Es que me gusta ir por el campo. Soy yo muy campera. Hola. ¿Qué te pasa? Uy. Te falta un pie aquí te lo ha quitado. Buell. 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 Second time a prick name Buell cost me a leg. ¿Eh? Buell was my general when I lost it. ¿Ya has puesto el nombre de tu general caballo? ¿Qué busqueada la Buell? Se liaron 100%. Me gusta ¿Quién pa' liarse? Ah, coño está ahí, ¿no? No, lo que pasa es que Buell tiene sed y tú no la llevas a beber agua. Mírala. Sedienta estaba. Uy, esto no, esto, no, esto, no. Esto no, esto, no, esto, no. Esto. Ay, preciosa. Ahí está. Ahí está. Dinamita para el caballo. Uf. ¿Guapo o guapo? Agro. Creo que es guapo. ¿Qué hace? Vale, creo que no tengo good fights. Es precioso. Sangre caliente holandés, dorado cremello. Tranqui, bebé. No me pegue una pata. Las piernas. Las piernas. Las piernas. Ay, un truco. Si le ponen un cartucho de dinamita en el rojete al caballo puedes volar con él. Es gigante. Venga, vente. Tiene los ojos azules. Ay, no puedo. Espérate. ¿Estáis viendo las piernas? O sea, no las piernas del señor. ¿Estáis viendo las piernas del caballo? Dios. Tiene los ojos azules. Bua, bua, bua. Este caballo te lo tienen que robar. Él es justo donde te dejaste. ¿Es albino? Puedo comerme el pepino. Pero un animal albino sí, ¿no? Ojo azul y blanco, claro. No importa cuánto grande y fuerte tú eres. Te los puedes encontrar así en el juego serán rarísimos, ¿no? ¿Qué haces con el virus? ¿Puedo ir un poquito más rápido? No. Tengo que ir paseando. Pues yo paseo. Es una raza más. ¿Cómo le hablan a los caballos? Es que Arthur es un personajazo, ¿verdad? Creo que es el mejor personaje de vídeo como que he conocido. Tengo que pensarlo todavía, pero... ¿Cómo que albino? ¿Qué receta es esa? ¡Basta! ¡Es precioso! Yo lo que estoy diciendo todo el rato es que no es mi juego favorito todavía, porque me lo tengo que terminar, tengo que enviar muchas cosas, pero es el mejor juego al que he jugado nunca. En plan, en cuanto a lo que un videojuego debería ser de entretenido constantemente, miles de cosas, jugar, jugar y jugar, el más completo en todas las cosas. O sea, como juego no se hace largo. Entiendo que para algunas personas sí, ¿eh? Pero cuando le pillas el ritmo, objetivamente es el mejor juego al que he jugado en mi vida. Todavía no es tu favorito. Me gusta este personaje, Hamish. ¿Cuál es tu favorito? Por ahora Dark Souls 1. Ah, pero está muy guardo. Ahora le limpiamos. ¡Vamos! ¡Eh, qué buena gente! Me cae bien este tío, ¿eh? Oye, ¿me puedo bañar en el río? ¿Me puedo bañar en el río? Es un lago. En el lago. Amenaza a un caballo y le dice que le cae bien. Sí, pero porque ha sido el típico... ¿Esa es su cabaña? Capaz que sí. Ha sido el típico insulto cariñoso. Ea, duchadito. Y ahora haz así y niquelado. Toma. ¿Cómo le va a pegar un tiro al caballo si está cojo? Qué mala. Qué mala es. ¿Y yo? ¿Yo me tengo que meter también para bañarme? ¿Me puedo bañar así? El agua está cristalina. Qué asco de contaminación, ¿eh? Dúchate la cabeza, Arthur, hijo. Shota, muchísimas gracias por los 30 meses. Thank you. Ahora todos los peces con tuércoles. ¿Qué era eso? Hostia, no me hagas eso. Dios. Te ponen una pistola en la cabeza y tienes que elegir entre Arthur o Joel. Buah. Joder. Hijo de perra. Hace falta cambio de vestuario. Pareces un vagabundo. Está muy feo. Mira, pon. Tengo que ir más lento. Perdón, perdón. Si se puede. Hijo de perra. La polla, me encanta. Hace chaquetito. Los dos patitos y pal. Los dos patitos. Ah, espérate, muchas gracias por los nueve meses. Muchas gracias, que me hicieron todo por los dos patitos. Me encantan los dos patitos. Hostia, no lo sé. Uf. Es que Joel... Uf. Es que vaya dos personajazos. Lo que pasa es que de Joel nos falta mucha información. Tú pasas mucho más tiempo con Arthur y lo ves en situaciones muy distintas. En Joel sí que ves una evolución, pero te tienes que imaginar, por ejemplo, de The Last of Us 1 a The Last of Us 2, ese tiempo que pasa entre medias, te lo tienes que imaginar. Porque Arthur en The Last of Us 1 es una persona solitaria, que no tiene amigos y tal y no sé qué. Y en The Last of Us 2 hay miles de flores donde vosotros ya sabéis, quiero decir, qué ha pasado durante esos años, ¿sabes? No sé. Joel tiene pinta de ser... Serían buenos colegas, yo creo. ¿Qué es esto? Ah. Pero me costaría. ¿Qué estás viendo? ¿El primer mecánico del mundo? ¿Edith Arthur? El mío tiene ya culata, ¿qué significa eso? Este no es el mejor momento, señor. Este no es el mejor momento para nadie. Mr. Strauss sabía que era una propuesta de largo plazo. La plata es deuda. Ok. Yo tengo las almacenadas meant a lastar por el final. Puedes tomarlos, solo... ¿Hay alguna manera que puedes ayudarme? Si me quedo aquí, no hay nadie que pagarte. Yo no estoy aquí para ayudarme. Yo estoy aquí para colegir. Todos nosotros están contra él. Mira, hay hombres después de mí. Es que ha cambiado completamente el contexto, ¿no? Joder, pero ¿me puede avisar? Te pago el arma de... Ah, que son sheriffs. Me encanta. O sea... ¡Escóndete, Arthur! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Que han tirado algo! Dios mío, ¿dónde está la comida buena? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha gritado? ¡Ah! ¡Están burning! ¡Ah! Todas sus cosas, bueno. ¡Embarazada! ¡Perdona! ¿Algo más? ¿Tenéis un perro también? ¿De verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¿En serio? ¡Ah! La funda del iPhone es de Amazon. Es de Amazon. Y un gato. ¡Uy! Pero si es que me voy a morir pasado mañana. Es que yo no puedo a este juego, si es que soy una buenaza. Le puedo pegar cinco tiros a cinco policías, si. Le voy a cobrar un medallón a este pobre señor. Con la mujer embarazada, con el carro ardiendo. Chiquillo, pero de ahí ¿podías sacar algo? ¡Ay! ¿De verdad no podías sacar nada? ¿Y esto qué son? De soldados, ¿no? Esto me va a bajar la de esta, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me quiero irse a llorar ahora mismo! ¡Ah, espera! Insultaste al pastor y al señor agente. Ella es vida y el número de la y tú con una copa de más. Le habla así. Tu madre se quedó a realizar y yo abochornado. Si te comportas y en público, en lugar de hacerlo en familia, vas a conseguir que te maten en algún día. Espero más de ti. Te hemos educado para que seas un caballero. Ah, bueno. Era un gilipollas. Por favor, más cartitas no, ¿eh? ¡Uy! El águila está llevando un dedo, ¿eh? ¿Uy? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le acaba de pasar? ¿Qué le acaba de pasar? ¿Qué le acaba de pasar? Bueno, bueno. ¿Qué acaba de pasarle? ¿Pero está muerto? Pero, vamos a ver. ¿Esto es como es posible? ¡Uy! ¡Qué lástima! ¡Uy! ¡Qué lástima! ¿Pero qué le ha pasado? No pasa nada. Yo me llevo tu espíritu. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Pero esto es algo que pasa normalmente? Bueno, es que estaba en el cadáver de uno de estos muchachos. La he pillado robándole el reloj de oro y al irse le ha dado un jamacugo. O sea... ¡Uf! ¡Qué risa me ha dado! Y que ha sido... ¡No se ha ido volando! Y se ha caído. Ha pegado un backflip totalmente aleatorio, quiero decir. Le dio un E15. La tuberculosis se ha cobrado vida. Pero escúchame. Uy, ¿eso que era un pajarillo chico? Uf, ¿qué risa? Pasen el clip, por favor. Lo necesito ver. Uf. ¿Otra vez aquí? Uy, qué mareo me estáis dando, ¿eh? Quiero antes de irme... Son las 4 y 20, no da tiempo. Quiero antes de irme hacer estas secundarias y la de Sadie. Uf, a ver, a ver. Por favor. Uy, el... Uy, el águila está llevando un dedo, ¿eh? Uy. ¿Qué le ha pasado? Es que... Es que me muero. Es que no entiendo. La bolterita ha cadao. Uy. ¿Qué le ha pasado? Uy. Es que le ha dado un golpe de calor. Le ha dado un golpe de calor. No lo entiendo. Uf, qué risa me ha dado, tío. Uf, es que... No tiene sentido, ¿eh? Le ha dado un golpe de calor, Vargo. El águila El águila estrapolar 1 con 2 segundos. Uf. Uy, no me haga que fuera mamá del halcón, ¿eh? Uy. Uf, lo tengo lo tengo ahora mismo en el pecho, ¿eh? Uf. No puedo. Me ha hecho mucha gracia. Definitivamente, este es mi juego favorito. Uf. Qué gracioso. Mira que he visto bugs en el juego. Ay. MoonGamer, no te estoy haciendo ni puto cazo con los puntos, ¿no? Con este calor a 45 grados tú me dirás, ya te digo. Se ha quedado pajarito. Basta. Ahora es chistes manos de pajarito. No. Chistes, no. Uf. Uf. Ya está, ya se me ha pasado, ¿eh? Vale, pues lo que decía, vamos a hacer las... No recordaba que águila roja dudase tampoco. Vamos a hacer las misiones estas secundarias y la de Seidy y yo creo que da tiempo. porque hasta las seis, seis y media puedo estar, hago la maleta y ya me voy al aeropuerto. Uf, qué coñazo. Uf, qué risa, tío. Me ha doliado el pecho y todo. Ay, el zorrillo. Tío, voy a atravesar. Es que me da un perezón seguir el camino a veces. Aquí es donde estaba el loco, ¿no? Te atropello. Es que Agro sube montaña como una cabra, ¿eh? Mira. Se la sopla profundamente. pensaba que había visto algo raro. Vale, espérate. Uy, esto está muy empinao, ¿eh? Poquito a poco, poquito a poco. ¡Ah! puta, 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 estamos bien. Easy now. Ahora se ha dejado las patas. Toma. ¿Un lobo? Es que como me vaya distrayendo con todo. ¿Está desnudo? Vale, hay un men desnudo ¿Dónde está? Nos ha dado una voltereta, ¿eh? Hay una ardilla robándoos, ¿eh? Hay una ardilla robándoos, os voy a guardar las cosas hasta que vengáis No puedo robar ¿Por qué? De la mochila, ¿no? Era un hombre desnudo, ¿verdad? Que estaba aullando con ese lobo Estoy flipando, vaya Pobrecito, ha hecho un backflip No te cargues a mi clan, me ha atacado Y estaba agro, tenía que protegerla No tengo espacio para guardar todas las partes de este animal Tengo que un día ponerme a cocinar Ay, se había comido un coneo Coño, aquí hay un montón de tomillo, ¿eh? El tomillo es muy bueno para hacer las recetas de comida ¿Me pillaron un poquito? Yo creo que me da tiempo a hacer estas 43 misiones Y la principal Yo también Vamos a coger un poquito de tomillo Para cuando Este me ha gustado Ya, tengo que hacer que engordizo Le estoy dando latas de fruta Lo sé Perdón Llamadme pecadora Oye, lo del hombre desnudo ya me lo explicaréis A ver si vuelve a aparecer Continuemos Peca madre Dios, de repente se hace de noche Y... Por cierto, me gustan este sombrero Y no lleva luz Y no sé, una mierda, coño He atropellado a otro conejo, ¿no? Te lo dijeron arriba No sé si quieres saberlo No sé Es muchísimo spoiler Si es muchísimo spoiler, no Pero es una tontería No veo un carajo, niños Salga del campamento Y duerme Ya, pero es que si salgo el campamento Ya me pongo a cocinar Y empieza todo de tontería Voy a dejar esto hecho Arthur Laundry Ay, qué fuerte hay que dar para bajar ahí abajo La luz es una locura Este juego no tiene sentido Bueno, sí Hicieron crunch Quiero decir Algo de sentido tiene Uy, coño Qué susto No te había visto Gilipollas Y dónde está el supuesto Arthur Mereció la pena Habría que preguntarle a los trabajadores Pero el juego es una pasada Quiero decir Hubiese tardado tres años más Si no hubiesen hecho crunch ¿No? ¿Vamos a entrar a la mina? Qué susto Si le acabo de pegar la paliza a uno Qué miedo, chaval Me tiro Facilito Ah, el capatá es con el que pegué Perfecto ¿Cómo? Pero ¿Y cómo se ha muerto? Yo no lo he matao Está todo el rato Arthur corrigiendo a la gente En plan Eso no se hace Eso está muy feo O sea ¿Al que le pegó la paliza Es el Arthur ese? ¡Que te calles! ¡Que no se salí! A ver si os voy a robar algo Gente No se salir Es que sé que es por ahí arriba A ver, sigo eso ¿No? Por aquí Vale Y ahora derecha Y ahora por aquí Estamos bien Abre el mapa ¡Ay, qué chulo! Por Dios No paran de salir No paran de salir Misiones secundarias Es que me puedo tirar un día Haciendo misiones secundarias ¡Que te calles! Uy, este juego Saca lo peo de mí Me enfado con NPCs Pero vamos a hacer primero Pero vamos a hacer primero lo de aquí abajo Por participar en la usura Por participar en la usura Por participar en la usura ¡Hola! Apaga ¿Jugarás a Red de Redención? Unos... Sí Lo que pasa es que dejaré unos meses Como The Last of Us 1 y The Last of Us 2 Que deje unos mesecillos ¿Este es el niño? No me quiero meter con el dinero de una prostituta Pero puede simplemente aceptar el dinero E irse por tu bienestar Niño No he comprado ni un periódico Ay, por Dios Esa frase me ha gustado Vamos otra vez Agro Pa' arriba, pa' abajo Toma mi niña Otra mentita La verdad es que no he comprado ningún periódico En todo el juego Me imagino que están curradísimos ¿Estará muy lejos? No, está aquí al lado Me he perdido a Arthur pidiendo perdón Creo que acabo de escuchar un oso No me hace mucha gracia ¿Y este violín triste? ¿Y este? ¿Viste? ¿Los interrumpo? ¿Quieren hacer sexo? ¡Panda, déjales intimidad! ¡Otro escupeando! ¿Puedo hacer un beso? ¿Puedo hacer un beso? ¡Puedo hacer un beso! ¡Vamos a ver otra vez, querido! ¡Escupe! 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 Escupe! ¡A Godwin! ¡Es argumentación en sugencia! ¡Escupe yo! This is down just pushing the shamed of one you loved him you did everything let's get you home Pero no me toque, a ver si aparte de la tuberculosis me va a dar otra cosa. Yo lo flipo si Arthur está todo el rato con el grupo y tal, porque el resto no tiene tuberculosis. Uy, espérate. No eres tú, todos en la carga. ¿No? ¡Anda, me quedo expectante! ¡Anda! Muchas gracias, Narman, por los 11 meses. Thank you, thank you, thank you. Hoy un montón de subs, gente, mucho trend del hype, jugando al Red Dead Redemption 2. No quiero que se acabe nunca, pero todo tiene un fin. No sé cuánto nos quedará, pero yo te juro que este juego es un antes y un después. Y lo que tiene ella, ¿qué puede ser? Álvar ha dicho que puede ser sífilis. Un momento, un momento, ¿eh? Conversación. Tendrán. Oof. Oof. I SUPPOSE YOU'RE RIGHT. Oof. Y la música siempre acompaña igual de bien a cada situación del juego, tío. Hoy pensaba que me iba a dar un abrazo. No, 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 no. Tengo el corazón en la... Vale. No busques redención. Estoy blandita como un flan ahora mismo. Menos mal que yo esto no lo jugué ayer. Ayer que me decías hola y me ponía a llorar. Estoy fatal, ¿eh? ¿Esto qué era? Uy, ahí vivía la gente con sarna. ¿No era ese pueblo? Qué barbaridad. Si no tienes caído, no te salía esta misión. ¿En serio? Pues la tengo al máximo. He matado mis cositas, pero me he intentado portar bien, la verdad. Uf, tengo como un nudo en el pecho y en el estómago, ¿eh? Uf, qué angustia. Hacemos la de Sadie. Ok. Sube por aquí, Agro, que tú puedes. Con la lunita entre los árboles. Espera, ¿es verdad? ¿Estas son misiones secundarias? ¿Esto te lo puedes saltar si te sale del chocho? Pero si es que esto me parece importantísimo. Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo. Me dio pena por el chat el día que se enteró. Que fue en noche de extensible. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Qué iba a hacer al chat? ¿A quién se iban a encular? Desgarro a anal. Desgarro a anal. Tu madre tiene muy grande el pene. No sé por qué. Nunca más. ¿Pueden dejar de utilizar a embarazadas? Ya, niños. Por favor, dime que yo no maté a su papi. A chuparla. A chup estouis. Ya, na. A chup. A chup. ¿Qué le de cuyos de mi? ¿Qué le ? ¿Quiénes de chup theiri necesitaban? ¿Qué leman de las hartas? ¿Qué le daban? ¿Qué le daban? ¿Quiénes de chupentemente? ¿Quiénes de chupentemente? No. ¿Quiénes de todo? Tienes de trabajo. ¿Quiénes de tu trabajos de pagando? Ahora, hay algunos chupentos que vienen a casa. ¿Quiénes de venir a la casa? Uy, ¿le puedo dar dinero también? Es que tengo 3.000 dólares. Es que literalmente tengo como 300.000 dólares ahora. Es que tiene un niño chico. Es que tiene un niño chico. ¿Cómo no le voy a dar de comer? Es que ni él lo pregunto. Joder muchacha, ¿cuánto he podido hoy? De nada, ¿eh? Oye, estoy fatal. Oye, la voz. Y yo, yo, yo. ¿Se nota? Así que cuando le he escuchado, su voz. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Tenía mal puesta la cena otra vez, ¿no? Oh, por Dios. Uy, el caballo viniendo al amanecer, de verdad. Es que todo es perfecto en este juego. Por Dios. Por Dios. Dios. Estoy en una angustia constante. Estoy en una angustia constante, de verdad. Ay, si no tuviera que pillar un avión... Bueno, todavía son las 5 menos cuarto. Cállate, ¿eh? Todo lo que se pueda hoy. ¿Otra vez, eh, tío? ¿Pero cuántas veces me voy a encontrar el tío del mostacho? Hasta que lo mate. Uf. Uy, qué mareo. Mareo. Bajo así y ya está. Uf. Por Dios. Gotti, me la pela lo que he dejado. El Doritos. Estarte muy atenta a esas caras de Arthur. La va a haber mucho, uf. Ay, por Dios. Ademas en este buen número porque agárramela que me crece. Vamos, caballito. ¡Hallwinter, no me diga eso! Muchísimas gracias por la sub. Thank you. Shit. No. Eh, ah. Ganó God of War. Yo creo que porque se conoció mucho el revuelo del crunch. Y no me parece mal como para castigar de alguna manera algo que es totalmente deshumanizante e inhumano, como es el crunch, que no se nos olvide. Uy, ha perdido la cabeza. Eh... Y no me parece mal ese castigo, entre comillas, pero este es el mejor juego. Al final es castigar la ambición, tío. Porque este juego sale con tres años más de retraso. Se hace con los tiempos bien hechos y sale igual de bien. Incluso mejor. ¿También hubo crunch en God of War? Sí. Hay historia del Red de Redentión online. Es que la verdad que no entiendo mucho por qué este juego tiene online ni cómo funciona el online. Ah, el God of War 1 ya fue... El God of War 1. El Red de Redentión 1 ya fue goti. All right, girl. El online está abandonado. Sadie, ¿no? No he jugado al GTA V, pero... no creo que me guste más que esto. Hay que ayudar a la monja. Yo creo que he hecho todas las misiones de la monja que me han salido. Por ahora. Las que me hayan aparecido, claro. Está lleno de hackers. ¿Y cómo hackean este juego? ¿Montándose en un alce y volando por el cielo? Bueno, liadita. Se viene cine. Sí. Ya, pero no puede dar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que ha hecho mucho tiempo hace. Lo que ha hecho mucho. Ya, ya, ya. Lo que es. No entiendo. No voy a matar. Lo que probablemente debería. Lo que me hagan. Lo que me hagan. Lo que me hagan. Si nos hagan más de lo que nos hagan. Lo que nos hagan. Lo que es. Lo que es. No entiendo. Lo que hagan. Lo que hagan. Ve and get a job. You know. The sick delude themselves. I was your friend. Le voy a pegar un tiro, no? You and me, we ain't decent. But those folk they was. With. Take that. Take that and get lost. Y lo coge. Mi niño, como tose. A chuparla. Y a nadie le ha importado. Es que Arthur es muy respetado aquí, ¿eh? El de la izquierda, ¿quién coño, eh? Ah, es el Triulani, coño. Vamos a comer algo, ¿no? ¿Dónde estaba la comida? ¿No hay comida? ¿No hay comida? ¿No estaba por aquí? Todavía no. Quedan secundarias, sí. Pero voy a hacer la de Sadie, ¿no? Vale, una pregunta. Todavía no me paso el juego, ¿no? No me lo quiero pasar. Bien, 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 bien. Anda, que no te quedas. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Es que he leído un par de mensajes de... Hoy te lo pasas. Y es como que me voy a pasar. No me quiero pasar nada. Si todavía queda pechado. Me he hecho una siesta. Una siesta de cinco horas. ¿Qué? Ya está terminando el tutorial. Ah, vale. Eso sí. Ah, vale. A ver. Pero ¿ya puedo comer o no? Porque no saben en el minimapa. Es que lo de que esté más delgado, yo necesito comer al caballo y a él todo el rato. Y yo no sé si es por el chaquetón, que lo veo mejor, pero sigue delgado o no. Ay, por Dios. Ay, por Dios. ¿Qué está pasando? Spoiler, vale. No miro. Por Dios. Dios mío. Dios mío. Anda, que hacer spoiler a este punto de la historia, hay que ser imbécil, ¿eh? Sin faltarle el respeto a la persona que lo haya hecho, ¿eh? Pero coño. Tampoco es tan difícil callarse un poco. Ahora me da miedo leer el chat. Estaba viendo el chat todo el rato a gusto. ¡Panda, me quedo sin tanta! ¡Panda! Sí, sí, tengo una defensa increíble. Oye, ¿me han dicho que al mediodía había de comer? Ah, si no hay comida. ¿Cómo vamos a hacer de comer si no hay comida? ¿Y dónde se dona aquí? Es que cada día cambiamos de campamento y no me entero, tío. ¿Dónde se dona comida? ¿Gente? Ah, rompieron la caja. Ah, chuparla. Karen, está fatal también. Vale, vámonos, vámonos. Están fatal todos, tío. Pero el carnicero no, ¿no? ¡Ese es de Valera! ¿O quiere que te lo diga mal? ¡Vamos a hacer eso! Ve en lo que nos 되amos el marido. ¡Ayser que! ¡Vamos a hacer eso! La risa es. Se va a poner a cantar, de verdad. Pero si dono comida aquí está bien, ¿no? ¿O no? ¿Puedo donar la comida? Me da un poco igual. ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Que sí que se puede! ¡Haz de comer, anda! Es increíble que el hijo de puta que peor empezó sea el que más tranquilo esté tomándose su café por la mañana, tío. Ese sí que ha hecho el Redemption, sí, sí. Bueno, y Arthur lo está haciendo. O sea, literalmente, no tendría sentido que una persona llegue a este punto y no tome las decisiones que estoy tomando yo. de simplemente darles el dinero. Así que es una tontería. Vamos para allá. Ese es tu caballo, sí es agro. Por cierto, muchas gracias por proteger el chat. Sois los mejores. Hay gente que defiende a Mika. Mika me cae mal desde el día uno. Esta banda tiene una regla, no spoilers. Indeed. Indeed. Uy, aquí hay una secundaria, pero la hago luego, ¿no? De hecho, no me sale para hacerla. ¿O no era aquí? Sí, se me ha quitado. Uy, me ha salido una aquí arriba. ¡Uh! ¡Las Charlotte! ¡Uh! Primero la misión de Sadie y luego la de Charlotte. La que le enseñamos a despellejar un conejo. Primero Charlotte, pero porque desaparece, si no... Hombre, no quiero que desaparezca. Me fío de que me digáis que vaya primero para acá, ¿eh? Ahora lo que voy a tardar en llegar para allá. Su puta madre. ¡Lidia! Muchas gracias por los cuatro meses. Thank you. Por Dios. Sí, se puede. ¡Uy! ¡Cómo me gustas tú! Sí, por si acaso prefiero hacer las secundarias. Sí, sí. Eh, muchísimas gracias, Lidia, preciosa. Vamos para allá. ¡Madre mía! Ahora es todo terreno, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡Mira qué camino más guapo, chaval! ¡Estás bien, chaval! ¡Wow! ¿Sabéis lo que me hace plim, plim, plom? ¡Oh, como la quito! Muchas gracias por los siete meses. Mira la cascada, tío. ¡Ay, que me caigo! Verte jugar, me han devuelto la gana de jugar. ¡Ay, me alegro mucho! ¡Oh! ¡Qué susto! Pensaba que se ibas a coñar, ¿eh? ¿Cómo vas de animales legendarios? Eh, dos. El coyote y el alce. Ahora es la mejor, es buenísima. Le ha enfrentado al coloso en su anterior vida, exacto. Yo no he jugado al Shadow of the Colossus, pero me gustó mucho la referencia que hicisteis. Dos que me los encontré de cara totalmente y he cazado dos pumas porque también me han atacado. Pero también me parece más orgánico así. Pero me gustaría hacer un día de caza. Lo que pasa es que no sé cómo. El alce, bueno, era gigante, chaval. Ah, fue el último día. El anterior a hoy. ¿Y esta casita? Hola, buenas tardes. ¿Hay alguna persona asesinada por aquí? Chequeo. Yo aquí ya he entrado, está todo abierto. ¿Yo aquí no he entrado ya? Está todo abierto, vaya. ¿Directa a robar el? Que no... Vamos a hacer que coma un poquito más. Vamos, baby. La escena del crimen Wall Outaku. Ahora mismo en la vida real sí que es Wall Outaku, chaval. Con todo el sudor ese que os he dicho. Por cierto, ¿qué tal me escucháis de la voz? ¿Cuatro horitas hablando? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Hola, buena tarde. Es que son asquerosos, tío. Alguien está viniendo. Alguien está viniendo. Vamos. ¿Hay colátero? ¿Hay colátero? Easy, man. Qué asquerosos, tío. ¿Y esta brisa? ¿Y el mini mapa en rojo? Sin piedad, ¿eh? Con esta gente. Que les follen, vaya. Si los hubiese pillado antes, los podría haber salvado. Con todo el cuidado del mundo. ¿Qué? ¿Qué son, bandidos? Sí, son... Pero son caníbales. Vamos, chaval. O simplemente... Hacen experimentos con personas. ¿A la munición rápida? Sí, es la que estoy usando. ¿El revólver de Calloway lo llegaste a exterminar el otro día? Eh, lo miré. Lo de la referencia al bully, pues no lo sé. Porque no tengo ni idea del bully. Lo que voy a hacer es... Limpiar las armas luego, ¿no? No sé por qué me sale el mini mapa en rojo. Pero señora, ¿eso parece una copeta de feria? Oh, hey there. ¿Cómo te sientes, ma'am? Much better than I felt in a long time. I... If we hadn't caught that rabbit, I don't think I'd have made it another day. Well, you look better. Better and determined, thanks to you. And if I'm gonna learn to hunt, I figured it was time I learned how to use Cal's gun properly. And how's that working out for you? Well, let's just say my prey is looking decidedly unscathed. Mira, vamos a ver dónde está montando. Ah, con la trea a la toda velocidad. Se ha bugueado. Eh, no me puedo creer, por Dios, que diga justamente que sabe utilizar armas. Le vaya a enseñar a usar un arma y se le buguee su arma como brazo. En plan, ¿qué posibilidades hay? Mira, mira, Mary Layton, mira. Mira como toda la copeta. Espérate, por favor. No me jodas. Vale, tenía que arreglar eso, ¿vale? Revienta las extremidades. Casi. ¿Disparar un arma es tan difícil? ¿Pero? Pero... Estoy súper bugueada. ¿Qué rata no la ve? ¿Qué rata no la he visto? No la he visto. Bad ending. Ha chupado. Tiene correo de paquetes sin abrir. Tiene correo de paquetes sin abrir. ¿Es verdad que la contagio? No, 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 no. Claro, no puede, no puedo. Estoy mala, estoy mala. Claro, por supuesto, por supuesto. No, 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 perdón, perdón. Espérate, que estoy muy cotilla. Hombre, no le voy a registrar el cajón. Vaya casita de puta madre, ¿no? Depende del arma y la situación, pero en una galería de tiros no es difícil. Mira a Mary Layton, mira a la Shalom me hace una lentea. Si se puede. ¡Oh, Dios! Otro vecino para ti, muchas gracias por los 19 meses, thank you. Una mujer cocinando un poco machista, juego cancelado, canceladísimo. Por eso no se llevó el goti. Muchas gracias. Muchas gracias. Silverspoon para decir... Ay, que se pone malito. Que le doy una lipotimia. Ella ha cogido. Le doy una lipotimia. Le doy una lipotimia. Pero yo me quedé un poco más patético anti-héroe que cualquier cosa que yo pueda escribir. Oh, bueno. Yo creo que vas a estar bien. ¿Estás bien? ¿Puedo te dar algo de agua? No, estoy bien. Solo... Gracias por esto. Le doy una lipotimia. Creo que es mejor, padre. Si lo hago... No, no, yo confío en ella. Gente, le ha hecho a peregrin del raro a la lentea. ¿Pero qué decís? Lo que pasa es que Arthur ahora mismo tiene medio pulmón funcional. No, no, no. Uy, ¿cómo que my dear? ¿Pero y cómo me deja aquí con la lipotimia? ¿Qué pasa? ¡Lutea! No, no Si es que no necesito el dinero Con cariño Mira, el cubo por si vomitaba Es que puedo saquear directamente, ¿no? Quería ver si hay algún tipo de... Que, chicos, me de ahí tranquila Que quería ver si había una carta o algo del marido o algo Por enterarme de más lore Coño Me quería enterar Mira, qué lástima Bueno Va a ir andando hasta aquí Su puta madre Así os lo digo ¿Cómo hacemos? ¿Por qué me sale? ¿What? ¿Esto es lo que tengo bugueado? A ver, esas manos, mira Hay otra misión con el de la pata de coja Vosotros... ¿Pero entonces hoy no voy a hacer la de Sadie, no? Chavales, que tengo que coger un avión luego ¿Me estáis escuchando? Que me voy a Alemania mañana Pero cojo un avión hoy a Madrid ¿Da tiempo? No me apetece pescar, ¿eh? En el avión no puede jugar Si es de pescar, no me apetece en absoluto No las pierdes, por entonces quiero hacer estas ya Uf Pero espérate que me haga un campamento No me puedo hacer un campamento Porque están bugueados esos dos enemigos, ¿verdad? Oh Ahora me ha dejado Por la cara Perfect Hola, Oces ¿Quién es Sadie? Solo conozco a Sadie Nunca estáis contentos Qué pesado eres, tío Bueno, ya que estamos y he pillado mucho tomillo Ah, no puedo, ¿no? Ah, con menta Con tomillo Ajá Molaría que hubiese una manera de cocinar todo a la vez Esta pa' mí Ni un campamento puede hacer tranquila, que vaya La di en el campamento, ¿no? Bueno Que sean felices Esto viene de las dos personas que lo descubrimos Tom y yo No quiero ver Ni un kek en el chat Que tiene Anisakis, ¿qué es eso? Gente, no podéis reíros de esas bromas Uy, ¿a dónde tengo que viajar? ¿Os lo sabéis? Van Horn No lo veo Una bacteria Dios, ha sido buenísimo No, ¡basta! Qué asco Por eso no como pescado, ¿ves? Una pregunta ¿Tiene este juego viaje rápido? Gente, me estáis riendo en el chat Entre vosotros Y yo me siento totalmente Ninguneada En mi propio canal Sí, ¿verdad? Yo también lo he notado Por cierto, tengo correspondencia Y yo, ¿qué le pasa al lugar? Estás de color verde oscuro ¿Y esta casa? ¡Qué chalecito, eh! ¡Qué paranoia! Me molesta más Yo, mientras no me caiga un rayo encima Todo perfecto Todo perfecto Sí, esto me viene a mí Genial Uy, que tiene frío Mi niño Ok Esta no, esta no Esta tampoco ¿Cuál es la derecha ¿Cuál es la derecha que tomo? Ahora Dios ¿Mami? La cosa es, Sadie Yo realmente no puedo Tengo que venir Él es mi marido Yo sé que es tu marido Pero es va a ser Yo insist 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 All you like Ain't happening Arthur, tell her Tell her what She ain't coming with us To collect your husband Abigail, you ain't coming That's the end of the matter See, there You heard him Now, let's go But But nothing It'll be quicker and easier With just the two of us Plus, John will be calmer Without worrying about you Ain't complicated Well Well, I ain't the crime store But I'm real grateful We know you are We'll bring him back to you Or a via Thank you Thank you both Or a via Vaya pedazo de personaje La Sadie Mola tela Vamos La cárcel está ahí Cuando tú hiciste la misión No llovía La que vamos A liar Perdona, perdona Perdona, perdona Pero encima Es un Springfield Que es para matar Bichos Que me voy a Tener que hacer la misión A revolver Es mi culpa Pero y que hago Si siempre uso La Lancaster La que voy a liar Pillarme antes De las misiones Coño Pero que se quede Por lo menos La que tienes En el dial Puesta No No, se te pone Una aleatoria Del día El pozo Está feísimo Frío no va a pasar Cómo metéis Conmigo De verdad ¿Os he dicho Alguna vez Que las misiones De sigilo Son mis favoritas Hola, buenas tardes Dime, disculpen Está bien, está bien Dame el arma Estamos bien Este tío se jubilaba hoy Con mala suerte ¿Qué hago? Pero los mato Desde aquí Ay, por Dios La que se va a liar ¿Por qué? ¿Por qué falla la primera? ¿Y estábando? ¿No? 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 Una de esas garbanzas todavía está moviendo. ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos a seguir moviendo! ¿Dónde está? ¿Ves? ¡No! ¿Tú? ¡Mister! ¿Sabes a John Marsden? No, no está funcionando hoy. ¡Pára la arma, señora! No. ¡Pára la arma! ¿Aquí no tiene la cara? ¡Uff! ¡Qué bien la queda beso, eh! ¿Dónde está John Marsden? Yo con abrigo, déjame Estoy constipado Tengo los pulmones mal Yo sigo mi rollo, ¿no? Toma Que estamos entrando a la cárcel, pero vamos a ver Pero se dice, ¿me has no pasado? Es necesario Es necesario meterle con la culata En toda la frente y hacerle Ahí el símbolo de ello, ¿qué sé? Vaya seguridad tenían las cárceles por entonces No ve cómo anda ¿Estáis viendo cómo anda, Sadie? En plan Dime algo Dios mío, si quisieran no hubiesen matado ya los dos Puta las cárceles, ahora ¡Jameson! ¿Es Jameson en? Él es su hijo, Denise Creo que hay Millican Llegué y voy a matar Si no te trajes a mí, John Marston Ahora Tienes un minuto No, tengo que ir a contener Tienes un minuto Tienes dos Tienes No Sí, señor ¿Tienes una緊ata, ¿verdad? Sí, señor Tengo una palabra preguntar Sí, señor ¡os los días, señor! ¿Pero un o cuatro ¿Es muy divertido, debemos estar en el 11 por ahora? 11 12 13 ¡Mirran! 14, 15, 16, 16 ¡Mirran! ¡Eje-je! Oh, this poor fool's gonna get his brain shot out and over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and break that asshole out here, you bastards. Come on. Don't cry, buddy. I don't wanna die. Yeah, I know, I know. Hey. I know, I know. I love you, too. Now, no funny business. Or Mr. Milliken here will stop crying once and for all. Okay. Today's your lucky day. Let's go. Take my pistol. Let's clear it and then make a run for it. Ah, vale. Pero que tontería ha hecho? No, 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 no. Quería confiar, pero no. Corre, 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 corre. Pero que fusiles de mierda tiene la policía, coño. Eh, hola, hola. Yeah, believe me, that was my one and only time flying. It's over the hour, you're gonna die. Okay, let's do it in there. Okay, fellas. Time to go. Vamos, no me jodas, eh. Madre de dios. Tengo que mover. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Tengo un caballo. ¡Este lado! ¡Suscríbete al caballo! ¡Hazlo así que podamos llegar al caballo! ¡Voy a verlo! ¡Vamos, Arthur! Perdón, perdón. No quería, no quería. O sea, me ha bajado un cuartolo, ¿no? Por darle en la cabeza un caballo. Yo no quería, yo no quería. ¿Cómo un señor con tuberculosis puede correr tanto? Con un chaquetón de 40 kilos. Con el calor que hace esquivar tantas balas y que le den bala con tuberculosis. Le digo a todo. ¡Renite de la espetón! ¡Está cogiendo el fusil malo! ¡Gracias! ¡Ah, no! Ahora tengo la Lancaster. ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora de repente tenía la Lancaster! Ah, sí, hay uno que se le ha caído del caballo, ¿no? Aquí Sadie le dice que ella rema porque él dispara mejor justamente porque Arthur se cansaría mucho más rápido. ¡No! Nadie del grupo ha hablado con él todavía sobre eso. ¡Ah! ¡No! ¡Oh mío! ¡Qué calo a veces! ¡Ah! 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 Peck es, también. Ella ha conseguido escapar cuando llegaron a Hosea. ¿Hosea? Eso todavía no parece real, de alguna manera. Todos esos años... Arthur... Él era como... como familia. Sí, perdimos a la joven Lenny, también. Por lo menos alguien se acuerda de Lenny. Qué maldita maldita. Y entonces... ¿Qué es el dinero? Hay algo más bonito que es que me digan que le apetece jugar algo, porque yo me lo estoy pasando muy bien jugando a este arco. Pues ya vaya bien cuando vuelvo a un hardcore. No vaya a pensar lo mismo. No vaya a decir... Esta chala. Esta chala. Panda, llevas dos días sin beber agua y sin comer. Deberías... cuidarte. No, no. No, no. No... No? Pero eso pasa. ¿Qué? Ger, ¿qué hago? Necesito hacerle caso a mi niña interior. ¿Qué? Momento, momento. ¿Estáis escuchando la conversación de John? Estamos flipando. Yo me he vuelto a jugar por tu culpa, pero el huevo es veneno. Me da miedo que la tuberculosis. Es Mika. Tu favorito ahora es Mika. Mira mi otro caballo, cómo viene. Bueno, se lía. De hecho, Dash, ya te lo hizo a ti una vez. ¿Cuando me colgaron por los pies para arriba? Bueno, bueno, se viene. Ya coronamos, lo imagino. Ya, me dijo que lo haríamos. John! ¿Qué haces aquí? Es bueno ver a ti también, hermano. Yo he dicho que no he enviado para ti todavía. Yo he ido. Pero yo le dije eso. Ya, lo sé lo que le dije. Me sentí diferente. ¿Es así? Así. Y si. Y cuando Spring y John traen la ley a todos nosotros, ¿y qué entonces, Arthur? Bueno, supongo que tendremos otra guerra en nuestras manos. Loyalidad, Arthur. No, no. ¡Tengo un plan de Dios! ¡John! ¡John! ¡You are my brother! ¡You are my son! ¡I was coming for you! ¡They were talking to hangin' me, Dutch! ¡They were talking! ¡They were talking! ¡And now they may come and hang us all! Otra vez el alce. Wow. El plan de Dutch es agarrarme las pelotas. Sí, es verdad. Ellos estaban súper lejos en el bote. Es verdad que no esperaron nada. ¡Arthur! El bote. ¡Arthur! ¡Oh! ¡Sorry! ¡Esto fue miles de camino! Pensaba de... ¡Heh! No lo sé. Dutch dijo que te dijiste, él y Micah han ido a Annisburg. Algo sobre el señor Cornwall. ¡Oh! Ok. ¡Ay! Gracias, Marybeth. Una misión principal de Micah, ¿no? ¡Oh! Eh... ¿Hola? Eh... ¿Se busca vivo o muerto? Mmm... No me está gustando mucho esto, eh. Tío. Ya, ya. Me acabo de colar en la cárcel, es verdad, ¿verdad? Esta va a acabar como Molly, eh. ¡Hey! ¿Se ha perdido el perro? ¡No me jodas! No, son. Sorry, I haven't. I'm sure he'll turn up the... He's a wanderer. I'm really worried. ¡Cain! Come on! ¡Cain! 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 I'm sure he'll turn up. He's been gone a while. Well, he'll be back when he's hungry. Ok. Guess I'll see you later, then. Ya, sure. He'll be in trouble for those he deserve and always seem reason enough for Dutch. Problem is... I ain't sure he cares who he's fighting no more. He couldn't kill everyone. So... Now, what are the pair of you scheming about now, huh? You goddamn traitors. You... You were nothing but a street rat when he found you. He believed in you when no other son of a bitch would. Huh? And him? You... Ain't been nothing but a bad apple from the start. You ain't even been with us a full year and you think you know better. And you? Well, you're the lowest of the lot. Ungrateful sons of bitches. All of you. You'll get what's coming here. Me cago en la puta. Cómo me estoy cabreando. Pues es que ahora mismo los mataba a todos menos a John, a Charles y a Abigail, tío. Y al pobre Jack. Y ahora mismo los mataba a todos, tío. Me cago en la puta. Me están enfadando. Y Sadie. Y Javier. Una carta. A Mika que le follan tú. Ah, bueno. Y a Susan. ¡No! No! Ahí está bien. No, no. i can't believe it really i can't all those years i wasted ya no es un yonki 31 meses que barbaridad old head dear sir you were once very kind to beau and myself and it pains me to ask you to show us further kindness but i have nowhere else to turn and nobody else upon whom i can impose i will of course pay you handsomely for your troubles my family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work which they say is disgracing them as if their history of absolute moral depravity other debauchery and perpetual drunkenness did not disgrace them enough i must escape ah esto es lo de la granja que quemé no can you help most days i am to be found at the cabins on the plantation the main house and all it stood for are thankfully no more yours faithfully no te suscribas dos meses más por favor muchas gracias cazar esto es lo de las familias otra vez dios santo pero cuantas secundarias hay en este juego cuantas cuantas horas puedo jugar es que puedo jugar infinitamente dios puedo hacer la de mica antes de las 6 o sin pasarme mucho de las 6 o hago la secundaria a comer principal de mica la última principal antes del wow en el skyrim es peor y en el de witcher pero puedo hacer la de mica y las secundarias esa es mi única pregunta es que vale pues hago la de mi es que son un montón es que ¡Dios mío, lunáticos! Qué susto, chaval. Pero como que una carreta ardiendo colina abajo. Pero esta gente... ¿Qué me están contando, tío? ¡Dios! Ah, y tengo una pregunta. Si cuando haces todas las misiones... De lo del dinero, ¿no tienes dinero? Porque le he dado 50, 80 dólares y tal. Si no hubiese tenido, ¿qué pasa? Entiendo que automáticamente no las haces o das lo que tienes. Estoy a punto de presentarte mi arma. Siempre tienes... Debe estar persiguiendo a esta persona. Only you, you say. Se busca vivo o muerto, me encanta. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? A ver qué se cuenta el Mickey. Si tengo la oportunidad de pegarle un balazo, lo voy a hacer, lo sabéis. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? No tiene... No tiene... ¡Liiiibre! ¡Oh, no! Está amante a la cara, ¿eh? Por luego pillamos una arma o algo, ¿no? Bueno, hola de nuevo. ¡Liberty es worth every penny! El del cepo. ¿Quién coño es Teodoro L20? ¿350 dólares? Este es el de... ¿El del libro de los forajidos? Un hombre sabio me dijo una vez que si uno se dedica en la vida a ser pistolero se lo puede salir ganando. O se obtiene la libertad o la gloria. Caloway puede que haya conseguido la libertad, pero yo me llevaré la gloria. Y usted puede quedarse con la satisfacción de saber la verdad que hay detrás de una célebre mentira. O quizá Caloway se quede con la gloria y yo con la libertad. Aún no lo he decidido. En cualquier caso, está muerto. Gracias. Gracias una vez más, señor misericordioso. Y la mitad de los frutos de la difusión. Uy, qué guapo. Qué guay cómo ha acabado esa misión, ¿eh? ¿Qué has seguido? No. ¿Qué has seguido? ¿Qué le pasa a este gilipollas? Escúpela en la cara. ¿Qué es tu problema, hermano? No, 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 no te parezca tan bien. ¿Qué es lo que pasa con ti? No hay nada que pasa conmigo. Estoy tan bien como un fadal. Y yo soy de ti, ¿no? Solo soy un realista, amigo. Michael piensa que hay un rat. Oh, ¿no? ¿A qué evidencia? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint-Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Maybe time for folks like us has passed. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk. And they know who we are and where we are and what we're doing. The way I see it, the best thing we can do is let the wheat go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen. And fast. Mira cómo se cae a la puta rata del Mica, tío. The Pinkertons, they've got us panned in here. And ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we touch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't. We need money. Revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur. It's just a simple social call. Me estoy poniendo de los putísimos nervios, tío. Le quiero pegar un tiro ahora mismo a los dos. Porque Arthur es un pastelito de caramelito. Es una persona maravillosa. Y vosotros dos sois unos putos imbéciles de mierda. Codiciosos, asquerosos, gilipollas, estúpidos. Y tú te has dado un golpe en la puta cabeza, Dutch. Y te estás volviendo subnormal. Y Mika nació subnormal, tío. Y Arthur es un pastelito de bollito. I can't find wishes. Que levana. Y tú te has dado, y Cornwall wants us to stop robbing him. Y todos sabemos que su dinero es lo que mantiene los Pinkertons en nuestra cabeza. Él es América, Arthur. Y yo quiero salir. Y él... Él no nos dejó. Porque Dutch al principio parecía que era la persona que se preocupaba por todo el mundo. A lo mejor el grupo que ha hecho Dutch es simplemente para favorecer sus necesidades y cumplir sus deseos porque son gente que confían en él incondicionalmente y se ha aprovechado todo este tiempo de ellos ¿O es que realmente se ha dado un golpe en la cabeza y es completamente subnormal? Y ahora, Sofía de Mika, que es un puto gilipollas. Estoy muy enfadada ahora mismo. ¿Que haga qué? ¿Que me esconda aquí? Vamos a escondernos desde la caja. Venga, Dutch, con 60 años. ¿No te da vergüenza esconderte detrás de una caja de madera? De verdad. Estoy muy cabreada, tío. Estoy muy mal, eh. Claro, cuando todo va bien, todo es perfecto. Ahora la lías en tres cosas y en vez de tomar la responsabilidad, huyes, abandonas gente e intentas tú salir bien siempre. No me esperaste en el barco, has abandonado a John y ahora solo te fías de Mika que te chupa la polla incondicionalmente. Es que no puede ser. Estoy muy mal ahora mismo. Me voy a callar un poco. Me robó, me robó y me ríe. Me pidió lo mejor, me pagó lo mejor. Estamos muy cerca, señor Cornwall. Sé que has escuchado esto antes. Señor, enviamos un teléfono a Goldberg en Nueva York. Tello que no voy a pagar más de 3.2%. Lo siento, no, no he escuchado antes. Y acuérdate de ese hombre a pagar su portage charge. Sí, señor. Estamos haciendo todo lo que podemos dentro de los confines de la ley. La ley? Yo creo que todos sabemos lo que puedes hacer con tu ley. Find me, Dutch Van Der Linn. Traba él aquí y le da las leyes a ellos que necesitan. Buenas tardes, señor. Comprézco, señor Ross. Tenemos trabajo que hacer. Señor Dinsbury. Señor Cornwall. Ahora, escucha, Dinsbury. ¿Qué es todo esto sobre las guerrillas? Yo empecé a este minero debido a la discapacidad. Y yo intento hacer un saludo, no importa lo que te costa. Es la tarjeta. Folk piensa que... Feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. And it's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose. Whom I kill and rob. And you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship. $10,000 and safe passage out of here. I'll let you live. Por favor, ¿alguien me puede hacer la conversión de $10,000 en $1,899? ¿Con la comparación ahora? No, no, $30,000, no. Muchísimo más. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Esta persona es completamente subnormal. No, 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 no. This is the end. Esto está fatal. Come on. Mike is going after those papers. Let's find him and get out of here. Mike ha te va a traicionar. ¿Que Mike ha hecho qué? ¿Que Mike ha ido a por unos documentos? Uy, ese. Se ha caído. 300... ¿335,000 dólares? No le voy a salvar. ¿Que tengo que subir por aquí? ¿Que ya estoy yendo, gilipodia? ¿Estás entero de que tengo tuberculosis? Se ha bugueado, ¿no? ¿Que se levanta? ¿Pero tú quién eres? ¿El hijo perdió de lo ver? ¿Que se regenera o qué? ¿What the fuck? No, 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 no. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es el adulto? ¿Qué es el adulto? ¿Hay uno? Los niños, han perdido sus mentes. He sentado mucha culpabilidad en esta vida, Arthur. He matado demasiado y malo, pero no esta vez, hijo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a las hielas, chicos! ¡Qué caballo más gordo! La madre que los parió. O sea, se meten conmigo por liberar o intentar liberar a John y liberarle. Por si atraíamos gente a la base. ¿Y ellos hacen esto el mismo día? O sea, ¿son gilipollas? No respondáis. No puedo, eh. Qué chifata. Ay, que pongo la Lancaster, coño. Casi. ¿Gracias, chicos? ¡Vamos! ¡Muy bien! Va a pasar algo malo, va a pasar algo muy malo, a Dach se la soplo y a Vika más. No has conseguido la mente si fuera muy malo y madre a la su toma. Todos conocimos que, más tarde etapa, Zincón todo lo que tenía que ir. Me mirar esos cambios. Hay más atención que no necesitamos. Me parece que todo el mundo se escog termina en la mía. ¡Dach! No hay tiempo antes de encontrar el lugar que estamos juzgándose donde está. Ahora, es todo claro que no está exactamente juzgándose. Solo necesitamos un distracción. Buyarnos un tiempo. Parece que la compañía de Cornwall ha aprobado un contrato con el ejército. Y también están moviendo dinamite desde... bueno... las minas de Annesburg a San Doniz para reaccionar. Y hay fondos en su fábrica. Quizás hay una manera de traerlos de nuestras manos y obtener el dinero que necesitamos. Micah, vayas a este dinamite. Toma Bill, creo. Arthur, tú también. Nos vamos a necesitar mucho de eso. Y Micah, necesitamos hablar. Buscamos algunas cosas. Claro, tío. Buscamos lo que? El plan. Llegarse de aquí. Nada ha cambiado. No ha cambiado, ¿no? Hay una vieja vieja cerca de Van Horn. Me encontré ahí cuando puedas, Blacklong. Vamos a ir. Nos reuniremos de nuevo en el camp. ¡Yah! ¡Esto es loco! Pues el pulmón negro le va a reventar la cabeza con la escopeta corredera como esté cerca tú. ¡Oh! 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 Una principal del reverendo. ¡Oh! La quiero hacer cien por cien. Dios mío. No sé cómo voy a mezclar wow hardcore con esto. Pero me tengo que ir ya. Es súper corta, gente. Tengo que ir al aeropuerto. Quiero decir, me tengo que duchar. Tengo que hacer la maleta. Y el embarque es en menos de dos horas. Quiero decir... Podría seguir en directo y seguir jugándomela un poquito. Pero he firmado un contrato para estar mañana en Alemania. La verdad es que ya he apurado bastante. Me encanta esto. Es que estoy enamorado de este juego. Vamos. Vamos a dejarlo aquí. Y yo creo que el próximo día que juegue Red Dead Redemption empezaré con... El reverendo. Yes. Yes. De hecho, antes de irme, tengo que intentar hacer un poco. Alguien, no sé si está rega, que me haga el destacado de este capítulo. Para así yo subir el capítulo anterior. Cuando me vaya a ir, simplemente exportarlo a YouTube y ya puedo intentar subirlo mañana. Gente, me piro. Vamos a dejar que Arthur duerma un poquito. Qué pedazo de capítulo, tío. Qué pedazo de juego. Qué maravilla. Qué preciosizura. No te has duchon todo el día con Arthur. Ni en la vida real. O sea, que ahora mismo la prioridad es esta. Matthew, por cierto, muchas gracias por ese prime. No sé si te ha dado las gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya para la semana que viene. I don't know. I don't know. I don't know. Qué maravilla de juego. Qué maravilla. Muchas gracias, Yulaitito. Thank you también. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, entonces el setup. ¿Os ha gustado las pequeñas cosas que he cambiado? Se ve lindo, yo creo. No guardo. Da igual. He dormido. No guardo.